Jesús Jesús es la dulce expresión y que tiene poder poder para calmar la tempestad que el mundo sabe dar sin Jesús el Salvador naufragaría en la turbulenta mar a Él los vientos le obedecen Él es mi salvación sin Jesús el Salvador mi pobre vida no tendría algún valor Él es el capitán que nos lleva a la playa celestial Jesús Jesús es la dulce canción que me hace llorar llorar por su amor que se derrama y me llena de alegría sin Jesús el Salvador naufragaría en la turbulenta mar a Él los vientos le obedecen Él es mi salvación sin Jesús el Salvador mi pobre vida no tendría algún valor Él es el capitán que nos lleva a la playa celestial con la perpetuación Sin Jesús el salvador Naufragaría en la turbulenta mar A Él los vientos le obedecen Él es mi salvación Sin Jesús el salvador Mi pobre vida no tendría algún valor Él es el capitán que nos lleva A la playa celestial Él es el capitán que nos lleva A la playa celestial Él es el capitán que nos lleva A la playa celestial Él es el capitán que nos lleva Saulo de Tarso Muy celoso en la ley Iba a Damasco persiguiendo a cristianos Y yendo por el camino Un resplandor le cercó Y una voz le dijo Saulo, Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y Saulo le contestó ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es da Coces, coces Coces, coces Contra el águico Coces, coces Contra el águico Saulo Saulo de Tarso Saulo de Tarso Guardián de la ley Tenía mala fama Era perseguidor Pero el plan se le derrumbó Con Cristo no pudo No vayamos en contra Querido amigo Con él no se juega Donde quiera que estés Le está diciendo Yo soy Jesús Y voy a tu encuentro Dura cosa te es da Coces, coces Contra el águico Coces, coces Contra el águico Pero el plan se le derrumbó Con Cristo no pudo No vayamos en contra No vayamos en contra Querido amigo Con él no se juega Donde quiera que estés Te está diciendo Yo soy Jesús Y voy a tu encuentro Pura cosa te está Pura cosa te está Coces, coces Contra el águico Coces, coces Contra el águico Oh, 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 oh. Dios está aquí, puedo sentir su bello amor, ángeles de Dios, protegen mi ser. Dios está aquí, me gozaré en su presencia. Y las angustias que he padecido, olvidaré. Cerca de Dios, podré olvidar el triste ayer. Es amigo fiel, me da confianza, seguridad. Cerca de Dios, podré olvidar el triste ayer. Su calor divino, me da alegría, me da la paz. Dios está aquí. Puedo sentir su bello amor, ángeles de Dios, protegen mi ser. Dios está aquí, me gozaré en su presencia. Y las angustias que he padecido, olvidaré. Cerca de Dios, podré olvidar el triste ayer. Es amigo fiel, me da confianza, seguridad. Cerca de Dios, podré olvidar el triste ayer. Su calor divino, me da alegría, me da la paz. Su calor divino, me da alegría, me da la paz. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos. A llorar. Sobre los auces, colgamos nuestras arpas, tan solo, acordándonos de Señor. Nos pedían que cantásemos, los que nos llevaron cautivos. Nos pedían alegría, algunos cánticos de Señor. No, no se puede cantar en tierra extraña. Dios es nuestro amparo, mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me dicen, ¿dónde está tu Dios? Mi enemigo me acecha sin cesar. Cada día me acusa de pecado, queriendo mi alma destrozar. ¿Y por qué andaré lotado por la opresión de mi enemigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios y en su misericordia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y por qué andaré lotado por la opresión? Por la opresión de mi enemigo ¿Por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios y en su misericordia Dios es nuestro amparo Mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones ¿Y por qué andaré enlutado por la opresión de mi enemigo? ¿Por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios y en su misericordia Dios es nuestro amparo Mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones En las tribulaciones En las tribulaciones ¡Gracias! ¡Gracias! Demasiadas maravillas tú hiciste ¡Gracias! 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 No podré dejar de amarte oh Jesús Jesús, eres tú mi luz y mi esperanza, en este altar mi corazón te doy, mis ruegos recibe, tú ves mis lágrimas, Señor, escucha mi oración, Señor, conoces bien, la humilde petición, Señor, escucha mi oración, Señor, tengo la fe, la mirada en tu amor. No podré dejar de mirar aquella cruz, el dolor sufriste por el perdido, Señor, consuélame, es lo que necesito, mis ruegos recibe, tú ves mis lágrimas, Señor, escucha mi oración, conoces bien, la humilde petición, Señor, escucha mi oración, tengo la fe, la mirada en tu amor. Tengo la fe, la mirada en tu amor. Me gustaba jugar y contemplar la lluvia, el canto de las aves y subir a la montaña, Yo no tuve juguetes, me divertía con una piedra, solitario en la vereda, miraba las flores al pasar, cuando regresaba de la escuela bíblica. Cuando era yo niño, aprendí cantos de Dios, me mostraron el camino, para que en él yo caminara. Yo invito a los niños a la escuela bíblica, allí vas a encontrar los tesoros de Jesús. Cuando pasen los años, cuando dejes de ser niño, Vendrán a tu memoria, palabras de sabiduría, estudiando aprenderás, a volar en las alturas, como águila que mira, lo bueno y malo de muy lejos. Cuando era yo niño, aprendí cantos de Dios, me mostraron el camino, para que en él yo caminara. Yo invito a los niños, yo invito a los niños a la escuela bíblica, allí vas a encontrar los tesoros de Jesús. Cuando era yo niño, aprendí cantos de Dios, me mostraron el camino, para que en él yo caminara. Yo invito a los niños a la escuela bíblica, allí vas a encontrar los tesoros de Jesús. Yo invito a los niños a la escuela bíblica, allí vas a encontrar los tesoros de Jesús. Y de adelante que Dios está contigo, que seas feliz cumpliendo tu llamado, Le pediremos a Dios que te bendiga, que cuando siembres encuentres buena tierra. Irá andando y llorando el que siembra Y por la fe consagrará su vida Mas volverá con grande regocijo Hacia Jesús trayendo sus gamillas Sigue adelante que Dios está contigo Que seas feliz cumpliendo tu llamado Le pediremos a Dios que te bendiga Que cuando siembres encuentres buena tierra Sigue adelante que Dios está contigo Que seas feliz cumpliendo tu llamado Le pediremos a Dios que te bendiga Que cuando siembres encuentres buena tierra Sigue adelante que Dios está contigo Que seas feliz cumpliendo tu llamado Le pediremos a Dios que te bendiga Que cuando siembres encuentres buena tierra Digamos adiós como dijo Jacob Digamos adiós en nuestra oración No te soltaré hasta que me bendiga 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 Y el Señor de la gloria nos bendecirá Digamos adiós, como dijo Jacob Digamos adiós, en nuestra oración No te soltaré, hasta que me bendigas No te soltaré, hasta que me bendigas Digamos adiós, como dijo Jacob Digamos adiós, en nuestra oración No te soltaré, hasta que me bendigas No te soltaré, hasta que me bendigas Más poder recibiremos, a través de la oración Las batallas ganaremos, a través de la oración Y el Señor de la gloria, nos bendecirá Más poder recibiremos, a través de la oración Las batallas ganaremos, a través de la oración Y el Señor de la gloria, nos bendecirá Y el Señor de la gloria, nos bendecirá Más poder recibiremos, a través de la oración Y el Señor de la gloria, nos bendecirá 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 Estábamos en campaña, y alguien tomó el micrófono Y le dijo a los presentes, ¿qué pasa contigo hermano? Tu rostro lo veo cambiado, parece que te has comido Algunos nueve limones Y enseguida me pasaron el lugar y les dije ahí te va el consejo Endúlzate con la palabra, versos como el azúcar Ofrésele a tu alma y tu vida tendrá el sabor como la rica limonada Vamos al Salmo 100 y mira lo que dice allí Vamos al 23 y las industrias se van a ir Cantar alegres, alegres a Dios 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 Estábamos en campaña y alguien tomó el micrófono Y le dijo a los presentes, que pasa contigo hermano Tu rostro lo veo cambiado, parece que te has comido Algunos nueve limones Y enseguida me pasaron el lugar y les dije ahí te va el consejo Endúlzate con la palabra, versos como el azúcar Ofrésele a tu alma y tu vida tendrá el sabor como la rica limonada Vamos al Salmo 100 y mira lo que dice allí Vamos al 23 y las industrias se van a ir Cantar alegres, alegres, alegres a Dios Vamos al Salmo 100 y mira lo que dice allí Vamos al 23 y las industrias se van a ir Cantar alegres, alegres a Dios